Viene la primera fase en la que todos queremos ser futbolistas, deportistas de alto élite y en tercer lugar astronautas. Pero una vez que ya vas creciendo, yo la verdad es que tengo que contar que como me he impregnado tanto de lo que es la docencia, porque mi padre ya jubilado ha sido profesor de este centro y de la Universidad de Granada, que ya a una edad temprana, ya a primero de instituto, yo creo que ya sabía lo que yo quería y quería esta carrera docente. Un humilde trabajador, una persona constante, una persona que ha tratado en todo momento de hacer su trabajo lo mejor posible, digo como profesional, luego ya como persona, Juan Lara es un desastre, pero bueno, un desastre en el buen sentido. Pues actualmente soy profesor de la Universidad de Granada, en concreto adscrito al Departamento de Economía, Financiera y Contabilidad. Mis niños, la principal pasión son mis dos hijos, a los que tengo una admiración, un respeto, aprendo de ellos, son muy chiquititos, pero sin lugar a dudas es mi única pasión, desde luego enfocado dentro del ámbito familiar, donde mi mujer me ayuda bastante a disfrutar de esta misma pasión. Pues para mí es un ente importantísimo para dar, digamos, soluciones sociales, económicas y de otro ámbito, a lo mejor más alejados a mí mismo, a lo que es la sociedad, ¿no? Es decir, hay que transferir nuestro conocimiento al sector productivo y en este caso a la sociedad que demanda muchísimo a la universidad como una institución básica para seguir formando a los profesionales del pasado, del presente y del futuro. Una línea de acción del vicerrectorado de Estudiantes y de mi amiga Raquel Fuentes, que va a tratar, es decir, de compilar una serie de, digamos, actuaciones, una serie de vivencias que los estudiantes han tenido y que van a tener de cara a compartir esas experiencias, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, yo creo que los resultados van a ser más que positivos. Una no, muchísimas. Voy a contar una específica. Tengo un compañero, mi compañero Juan González Blasco, que me dio clase de macroeconomía en segundo de carrera. Era vecino mío también. Yo, bueno, yo ya me mudé cuando vivía en casa de mis padres, era vecino mío. Y este compañero se dedica también, vendía jamones. Juan González Blasco, ¿qué ocurre? Pues que el día del examen de macroeconomía, mi padre y yo le encargamos un jamón para comprárselo, obviamente pagado, y dimos solución a la transacción del jamón, pues, metiéndola en mi coche, justamente ese mismo día del examen. Y yo estaba muy nervioso, que no se note que yo me he subido a mi compañero, que era mi profesor en ese momento, aquí a la facultad a hacer el examen, con un jamón en el maletero. Entonces, pues, obviamente, yo dejé a mi compañero en la misma puerta y aparqué lo más lejos posible, con la intención de que no hubiera ningún tipo de malentendido en este sentido. Bueno, en mi vida como tal, un hecho que me marcó fue el día que nació mi niña, mi niña Daniela. Se llama Daniela. Eso me cambió. Fue un antes y un después. Inscríbete en alumni.ugr.es Y también puedes seguirnos en los perfiles de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube buscando Alumni UGR. ¡Gracias!